En este video se me ocurrió darles unos consejos que me hubiera gustado que me dieran cuando inicié en la impresión 3D. Tengo 10 consejos que seguro te servirán. Muchos hemos sido víctimas de la moción y nos dejamos llevar por el momento, o a quién no le ha pasado que deseamos tener tanto una impresora 3D para hacer nuestros propios proyectos y adquirimos la primera que nos recomiendan o la que vemos más barata. Bueno, creo que este es el primer error de muchos y me incluyo. Mi consejo número uno sería, infórmate bien, documentate y lee mucho. Sobre todo, ve varios videos, por ejemplo en YouTube, para que aprendas más y te empapes de todos los términos que necesitas antes de tener una impresora. Te dejo en la descripción algunos libros e información que te pueden servir para que estés preparado cuando llegue tu primera impresora. El punto número dos es una pregunta que no muchos nos hacemos antes de adquirir una impresora y es, ¿para qué la queremos? ¿Qué vamos a imprimir en ella? Este es un punto muy importante ya que debemos tener claro para qué vamos a usar nuestra impresora. ¿Qué vamos a imprimir y qué vamos a necesitar? Es importante tener claro el volumen que necesitamos para nuestras impresiones. ¿Qué tamaño de impresora irá mejor con nuestras necesidades? Hay de gran volumen y hay otras que tienen un volumen estándar, como por ejemplo una cama de 25 por 25 centímetros. Si lo que tienes pensado es imprimir piezas grandes, entonces te recomiendo una impresora de gran formato que tenga dimensiones grandes para tus piezas. Algo súper importante a tomar en cuenta en este punto número tres es el presupuesto. Punto número tres, como decía al inicio, el tema del presupuesto es importante y muchas veces es el punto crucial que nos hace tomar la decisión de compra. Pero tenemos que tener en cuenta que no siempre las impresoras más baratas van a resolver nuestro problema o que las más caras son las mejores. Es por eso que debemos informarnos muy bien de cuáles son las impresoras que se adaptan a nuestro presupuesto. Pues, ¿de qué sirve comprar una impresora barata si vas a terminar gastando más en sus mejoras, reparaciones o piezas? El punto número cuatro va muy de la mano con el punto número dos y es ¿qué tipo de impresoras queremos? FDM o de resina, ya sea LCD, SLA y aquí debemos pensar otra vez en el tamaño de nuestras piezas. Si lo que quieres es imprimir piezas pequeñas con la mejor calidad y no te preocupa mucho el tema del presupuesto, entonces te recomendaría una impresora de resina. Pero si lo que quieres es imprimir piezas grandes y que sea más económico, entonces lo ideal sería una impresora FDM o de filamento. Ok, ya elegiste tu primera impresora. Ya te documentaste, ya investigaste, ya viste videos en YouTube y ahora ya la tienes en tu casa. Y ahora viene otra pregunta. ¿Y ahora qué? Punto número cinco. Esta es una pregunta que me han hecho muchos en los grupos de impresión y es que cuando empezamos en esto, lo más lógico es pensar que cargamos un modelo de las páginas, por ejemplo, como Thingiverse, Koolz o Moine Minifactory y creemos que con ponerla en la tarjeta SD, la impresora hará su trabajo y tendremos una pieza impresa. Pero no, así no funciona. Lo primero que debemos hacer o saber es que necesitamos un software especial para procesar ese archivo y que la impresora lo lea como un código, el famoso código G-Code, en el caso de las impresoras FDM. Aquí nos toca investigar sobre los diferentes laminadores o slicers. De todas maneras, te dejo aquí en las tarjetas superiores mis otros videos donde hablo de Cura, un laminador gratuito y que gran parte de la comunidad 3D lo usa. También existen otros como Simplify 3D, el cual la hablaré en un video próximo. Número 6. Ya tienes tu impresora. Ya sabes cómo laminar tus piezas y ahora vas a imprimir, pero no sabes qué filamento usar. En este punto es importante decir que me estoy basando en una impresora FDM. En un próximo video hablaré más a detalle sobre las impresoras de resina. Aclarando este punto, debemos pensar en el material que vamos a imprimir, como por ejemplo PLA, ABS, TPU, HIPS, etc. Cada material tiene sus ventajas y sus desventajas, como resistencia, durabilidad, flexibilidad, etc. Yo te recomendaría para iniciar probar con PLA, ya que es un material fácil de imprimir y no requiere de mucha temperatura para poder lograr una buena pieza y con la ventaja de que no es muy caro. Te recomiendo que en tu primera impresión imprimas una torre de temperatura o un cubo de calibración. Con esto te asegurarás de tener bien configurados tus parámetros de impresión y de todas maneras en la descripción te dejaré unos enlaces con la torre y el cubo, también de filamentos que he probado y que seguro te servirán. Punto número 7. Este punto número 7 es uno de los más importantes y la pesadilla de muchos y es el nivelado de la cama de impresión. Este paso es fundamental, ya que si quieres tener excelentes impresiones, me parece que es una tarea sencilla, pero puede llevarte tiempo lograr la perfección. Y es que consiste en nivelar la boquilla con la cama de impresión a partir de usar una hoja de papel, por ejemplo, y que roce ligeramente la boquilla y la cama de impresión. Con esto lo harás sobre las cuatro esquinas y en el centro y bueno, al final tendrás una impresora calibrada. Es claro que existen ya en el mercado sensores de nivelación, pero siempre es bueno aprender a nivelar manual. Punto número 8. Una vez que tienes nivelada tu cama y ya imprimiste tu primer pieza, revisa todos los lados y superficies de esa pieza, ya que puedes notar que hay partes que no están bien o las capas no se adhieren, hay imperfecciones, etc. Esto te servirá para hacer nuevos ajustes en tus parámetros hasta lograr una pieza casi perfecta. No imprimas piezas grandes en tus primeras impresiones, ya que lo más probable es que no salgan del todo bien y pierdes tiempo y material. Punto número 9. Usa cama de vidrio. Este es un punto a elección de cada quien, pero yo sí te puedo recomendar que si quieres un buen acabado en las primeras capas, una base uniforme, te la recomiendo sin duda. Y aparte, bueno, es una solución económica y fácil de encontrar. En el caso de que tengas problemas de adherencia, puedes usar laca para cabello y rociar sobre el vidrio uniformemente. Antes de imprimir no es necesario usar mucho, solo una capa delgada. Y por último, pero no menos importante, el punto número 10. Dale mantenimiento a tu impresora. Mantén un área de trabajo limpia, libre de polvo, usa un trapo con un poco de alcohol isopropílico de preferencia y limpia todo el marco y superficies de tu impresora. Con aire comprimido, puedes limpiar las áreas donde veas que se acumula polvo, por ejemplo los ventiladores, y sobre los ejes te recomiendo usar algún lubricante como la grasa de litio blanca y aplicar a lo largo del eje Z, por ejemplo, solo un poco que no sea en exceso porque puede tener un efecto contrario, ya que si quedan residuos de esa grasa, puede ser que se pegue el polvo y puede afectar el movimiento de los ejes. Limpia los rodamientos, la cama de vidrio, puede limpiarse cuidadosamente con agua y jabón o con alcohol. Este punto te ayudará mucho a mantener en óptimas condiciones tu impresora y que la vida útil se prolongue. Y estos son algunos consejos que puedo darte si vas empezando. Ojalá te sirvan de algo y lo importante en este mundo de la impresión es no tener miedo a equivocarnos o cometer errores a lo largo del camino. Ya que de esos aprendemos todos y nos hacen conocer mejor nuestra impresora. Seguramente hay muchos puntos más que me hacen falta, pero por lo pronto estos te ayudarán y poco a poco irás descubriendo cosas esenciales a tomar en cuenta en cada impresión. El chiste es no decepcionarnos a la primera y tener mucha paciencia. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Espero te sirvan todos estos consejos, toda esta información. Te dejo en la descripción todas mis redes sociales. Me puedes contactar desde ahí. Si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Deja tu like si te gustó. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Elías. Excelentes impresiones. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!